Bienvenidos a Fundesem TV, bienvenidos a vuestra casa. Hoy inauguramos este espacio con un programa lleno de noticias y actualidad. Antonio Garrigues Walker ha sido nombrado académico de honor en Fundesem. Hablaremos del Congreso de Marketing Digital, un evento pensado para dar respuesta a la demanda de formación que hay en este sector. Acudiremos al Open Day, una jornada de puertas abiertas donde los asistentes han podido conocer nuestra escuela y una muy interesante entrevista a Víctor de la Iglesia, Senior Solutions Consultant en Adobe. ¿Estáis listos? ¡Comenzamos! Fundesem ha organizado el programa Gestión Eficaz del Patrimonio Family Office, donde surgió una extendida charla sobre la importancia de la internacionalización de las empresas familiares y la necesidad de un cambio en la mentalidad empresarial. Durante el evento, Antonio Garrigues Walker fue nombrado académico de honor Fundesem. Además, se realizó un acto emblemático. Deja sus huellas marcadas en cemento, igual que ha dejado huella en Fundesem con su sabiduría, disciplina y compromiso. Las instalaciones de la escuela fueron las protagonistas del Congreso de Marketing Digital. El evento contó con una mesa redonda formada por los profesores Javier Gosende, Ana María Henao y Andrea Gutiérrez, y las ponencias de varios profesionales como son Víctor de la Iglesia, Senior Solutions Consultant en Adobe, quien habló de la tecnología presente y futura de la experiencia multicanal, Andrés Karp, Director de Marketing y Comunicación en Fundesem, continuó con su conferencia Brand Focus. Y Pedro Jareño, Enterprise Acom Director en LinkedIn, fue el encargado de clausurar el evento con su intervención Emprender en Digital. Pues la verdad que los ponentes eran de muy alta calidad, gente de Adobe, gente de Acierto.com y LinkedIn, y que han aportado muchísimo valor a todo el paradigma de Marketing Digital. La parte de cómo han enfocado el tema de Marketing Digital al tema de la comunicación, porque a mí dentro del Marketing lo que más me gusta es la parte de comunicación y cómo han explicado la forma que tienen de gestionar el Marketing Digital con la forma de crear las campañas es lo que más me interesa y lo que más me ha gustado. Ahora mismo estoy haciendo las prácticas en una empresa y estoy en el departamento de Marketing y me gusta mucho este tema, sobre todo porque estoy estudiando la carrera en la universidad. Yo me dedico al sector de la informática, entonces me faltan un poquito los conocimientos de Marketing, porque estoy montándome en una empresa ahora también, y pues por tener conocimiento un poquito de todo también. Cuando han estado tocando el tema del SEO, la analítica y tal, porque yo estoy tocando más esos temas, la web y tal, y eso me ha gustado bastante. En mi empresa estamos ahora con el tema de los co-livings, entonces todo ese tema me ha interesado mucho. Fundesem ha abierto sus puertas para todos los interesados en conocer nuestra escuela y nuestra oferta de másteres en el Open Day. La jornada se ha desarrollado con la ponencia de Javier Duarte, Liderar en tiempos de incertidumbre, donde ha dado tres claves para ser un buen líder. Voy a estudiar este año que entra el Máster de Derecho de Empresa y al final quería conocer cómo se desarrollaba, qué formación ofrecían, cómo desarrollaban las clases y cuáles eran los objetivos al final de terminar este proceso de formación. He venido a acompañar a una amiga que quería conocer los másters que se ofrecían aquí. Yo cursé el Máster de Asesoría Laboral de Empresas hace dos años y he venido a acompañarla y darle a conocer mi punto de vista sobre el sistema educativo de aquí. La verdad que mi experiencia fue muy buena, es real que se hacen grandes vínculos. A día de hoy yo sigo teniendo contacto con muchos de mis compañeros, principalmente con el grupo que te haces, y muy contenta, te muestra mucho el lado práctico, cosa que en muchas universidades no te lo muestran, y aprendí muchísimo durante mi experiencia aquí. Estoy terminando Derecho y quiero informarme del Máster en Derecho de Empresa y básicamente compaginarlo con el de Abogacía y a ver si me puede venir bien. Como estoy en Murcia ahora, sería venir dos días y me ha gustado bastante la verdad. Mi padre hizo aquí un máster hace unos siete u ocho años y él me habla genial siempre de esta uni, la verdad. Andrés Carp, director de Marketing y Comunicación en Fundesem, ha entrevistado a Víctor de la Iglesia. Una agradable charla donde se ha hecho hincapié en la importancia del dato en las empresas. Hola a todos, bienvenido a Encuentro Fundesem. Hoy tenemos el placer de recibir a Víctor de la Iglesia, señor Solution Consultant de Adobe. Y vamos a hablar un poquito de que has venido ya a la Escuela de Negocios a hablar en el Congreso de Marketing Digital sobre cosas de datos. Sí, a general. ¿Qué importancia tienen los datos? Mucho de la más, es raro, ¿no? Que alguien de Adobe no hable de Photoshop. Y de creatividad. ¡Ostras! Es verdad. ¿Qué es esto de los datos? Pues yo creo que es la clave de hacer lo que llevábamos haciendo una vez mucho tiempo, que era el contenido, ¿no? De cómo hacer que ese contenido que estamos presentando sea relevante para el que lo está viendo. Y desde un punto de vista de yo analizo y digo, oye, pues a este tipo de personas o a esta persona en concreto le viene bien este contenido, pero también en tiempo real, conforme el usuario o la persona está interactuando con una marca, ser capaz de, a través del dato, reconocer los gustos o la necesidad y construir cuál es la siguiente mejor experiencia que te doy ahora o te la doy mañana, ¿no? Esa relación. Y ahí es donde estamos trabajando desde la tecnología. Y cómo veis empresas grandes, me imagino. Sí, el foco que llevamos desde el principio ha sido mucha empresa grande, porque es donde había la pasta y había que jugar en ese mercado primero. Y porque son tecnologías muy avanzadas y requieren también de perfiles también que trabajen. Pero es verdad que eso ha sido como el histórico y donde empezamos a trabajar con muchas empresas también en misma market, por así decirlo, es pues también empezar a jugar con perfiles donde se requiere menos, en lo que hablábamos antes, ¿no? Las cervezas en low-cost, donde tengo que pensar más que estar picando, ¿no? Y justamente es una cosa que es natural en todas las empresas de gente de negocio y gente técnica que quiere dedicar más tiempo a lo que aporta valor. Y ahí es donde esa tecnología pues también abarca ese mid-market, ¿no? Pero es verdad que el recorrido principal ha sido siempre grande empresa. Porque claro, al final, ¿cómo ves la importancia? Las empresas le dan importancia al dato. El tema es que muchas veces gente junta muchos datos, pero no los explota. Justo. Entonces, ¿cómo ves esa importancia que le dan al dato? Yo creo que es clave, y sobre todo en las compañías en las que estamos trabajando, el concepto de tomar una decisión porque sí, porque viene el viento y busco, ya no existe tanto o se está intentando romper, ¿no? Exactamente. Entonces, el dato es clave para justamente tomar decisiones de lo que hablábamos de en tiempo rato, tomar la decisión de cuál es el mejor contenido que te ofrezco ahora, pero tomar decisiones de, oye, tengo que llamar al call center y decirles que no hagan este tipo de ofertas, ¿no? En función. Entonces, el dato es el que opera. Y de hecho, el proceso que a veces se baja muy al campo web de lo que llaman cerreo, con version rate optimization, que es A-B test puro toda la vida, pues es clave en esa toma de decisiones. Cuando hay un Black Friday y tengo tres opciones de banner de la homepage, puedo decir cuál es la mejor porque yo creo que soy como el mejor creativo de ponerla, o puedo coger y poner las tres. Y en función de muchos parámetros, adecuar. Adecuar en función del tipo de persona que viene, o adecuar en función de lo que mejor está convirtiendo. Entonces, es clave el dato ahí. Sí, yo me acuerdo la primera vez que vi algo así, era de la web turística de Australia, que se adaptaba al mercado. Tú, depende en qué país estabas, te presentaba, pero te estoy hablando hace más de diez años, ¿eh? Sí, sí. Y depende del mercado, sabía que tenías unos gustos e intereses, y te adaptaba la web a ese gusto e interés. Justo. Y, de hecho, no sé si has hecho de coña, pero he trabajado con Adobe hoy. Bueno, en este momento es aficiado por Adobe, ¿no? Justo. Pero, en ese sentido, muchas veces, incluso en el propio Australia, lo que hacen es, oye, tengo Queens, tengo otras ciudades, y lo que hacen es hacer una relación también de data collaboration, de compartir el dato de lo que ocurre en esta ciudad, para yo decir, oye, este tipo de persona le ha gustado esto en esta ciudad, cuando se vaya a tu ciudad, coge este mismo tipo de balance o de un tipo de persona, porque va a poder hacer todo esto en tu ciudad. Entonces, ¿cómo esa retroalimentación ocurre para poder llegar a otro nivel, no? Esa estrategia del dato de decisión en base a esa persona que está visitando la ciudad. Claro, porque al final, entre nosotros, es generar una mejor, una estrategia de un contenido más sano, que genera ventas sin tanta fricción. Justo. Sí, sí, porque reduces, pues, esa prueba y error, ¿no? Ya ves en el dato que hay que hacer esto, y en base a eso, pues, justo, tomas esa decisión, y a veces, hasta, operativamente, en cuanto a costes, es mucho, mucho menor. Sí, yo lo he visto mucho en, bueno, el caso, nosotros somos de escuela de negocio, entonces, al final vemos mucho el caso, ¿no? Entonces, el primer caso que se ha visto aquí es de la campaña de Obama, de cómo segmentaba, por código postal, por vehículo, por tal, ¿piensas que esto va a llegar o está llegando a España? A nivel geolocalización, por ejemplo. Sí, sí, de hecho, justo en la sesión de hoy comentábamos el caso Real Madrid, que es un parrenero nuestro a la hora de trabajar con este tipo de soluciones, y, justamente, el planteamiento de muchas organizaciones, muchas compañías, de tomar decisiones en base a donde está el usuario, ya no solo un código postal, sino porque realmente te ha dado el consentimiento de que, a través de la aplicación, te puedo geolocalizar. Cuando llegas a un estadio, llegas a una tienda, pues, en base a ese radio, poder tomar la decisión de, te invito a que vengas, o te invito a que hagas cualquier otra cosa. O sea, eso es algo que es una futurista, que no atacas a todos los personas, porque no todo el mundo te va a dar el consentimiento, pero que sí que es una cosa real que se está haciendo y que continuamente se va a seguir haciendo. Sí, eso en empresas grandes se puede trabajar por el volumen de datos, quizás, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves en las empresas esta parte de, si tú ves verdad que te mueves en un ámbito de gran empresa, pero el data governance? Es un challenge. Y más para las empresas pequeñas, cuando a veces no existe una tecnología gratis, por así decirlo, que es como muchas veces, justo. Pero es ver justamente el balance, ¿no? De cuánto puedo invertir en este tema, porque es algo real que está, y lo hablábamos en la charla, ¿no? Que ya no es una cosa del futuro, o sea, el governance hoy es necesario, porque ya han aparecido lo de las cookies, lo del banner, aparece lo de GDPR, lo de GDPR, todo ese tipo de cosas, es necesario que una empresa la gobierne. A veces eran en tecnologías dispares, otras en una única tecnología, pero es algo que se tiene que atacar, sea grande o pequeña, siempre desde el punto de vista de, ya no solo porque quieras darle una mejor experiencia al cliente, sino porque si no, a lo legal, pues te puede caer una multa, ¿no? Bueno, aparte. Y una cosa más allá de vender los productos de Adobe, o recomendarlos, claro, yo cuando voy a empresas, vemos que tienen tantas tecnologías, y que cada vez que entra el de IT nuevo, mete una tecnología más, un consultor mete otra tecnología más, que al final no interopera con el resto. Justo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se trabaja? Es complicado, y cuando abres el capo y empiezas a ver todo el spaghetti de conexiones entre tecnologías, es cada vez mayor, y por desgracia es un legacy que ya existe, pero es verdad que la tendencia en todas las tecnológicas, ya sea Adobe o ya sea los otros colores, al final lo que se está buscando es construir plataformas que permitan sustituir todo ese abanico de piezas en un único sitio. Empiezas poco a poco y poco a poco vas agrandándolo, en ese sentido. Pero es una realidad, al final en cada casa, cada tipo de equipo, cuando alguien viene nuevo, incluso yo creo que en algunos máster enseñan a, oye, vienes, dirrumpes y cambias todo lo que hay. Al principio. Justo. Pero la realidad es que, claro, hay que tener como una visión estratégica a largo plazo, de no comprar tecnología para resolver y poner una etiqueta a una tirita, a una herida que tengo, poner una tirita y seguir con otra tecnología. Hay que pensar más en grande y construir o ver esa visión tecnológica no solo en un año o dos años, sino a diez años vista, que me está apoyando. Sobre todo ahora, en temas de marketing digital, todo el tema de las cookies, las empresas están volviéndose locas porque no hay muchas tecnologías que sean capaces de, oye, ¿cómo me adapto a ese mundo donde la publicidad va a cambiar disruptivamente y no me quiero adaptar para cuando venga a Google y diga corto las cookies en Google Chrome, sino que en diez años va a pasar muchas cosas de GDPR, de legal, de cookies, de cómo construyo una tecnología o cómo compro una tecnología que se adapte a ese cambio en diez años. Transformación digital, ¿no? Bueno, la transformación, mira, no iba a sacar el palabra de transformación digital porque, claro, aquí cualquier cosa es transformación digital y tú sabes que al final es un tema de procesos y de otra cosa de lo que se está vendiendo y de personas. Sí, sí. Y es en ahorrar tiempo quizás en muchos procesos manuales. ¿Con qué herramientas piensas que se puede empezar a hacer un mínimo producto viable? Para todo lo que es el... El gobierno del dato. Yo creo que las soluciones económicas hoy es construirlas porque esa es la única manera de no caer en una tecnología que ya esté. Pero es verdad que con el tiempo no escalan porque tienes que dedicarle tiempo ingenieros a que estén montando ese sistema. Dependiendo del sector hay diferentes herramientas. Desde cuando hablamos de datos pues evidentemente hay fuentes de millones de sitios y a veces con un simple Power BI que es gratuito y que te empieza desde la parte de Microsoft a conectar las herramientas de analítica web, las herramientas de CRM en un mismo repositorio y ya empiezo a construir esa visión para poder tomar en modo cuadros de mando esas decisiones. Pero claro, ahí el problema viene y es cuando ya das el salto de cuando ya no solo me baso en si subo o si baja mi métrica o mi KPI sino que quiero investigar por qué está subiendo tanto para yo poder tomar decisiones de oye cómo conecto esto y digo oye pues vamos a replicar esto ese aprendizaje y aplicarlo. Y ahí es donde sí que tienes que invertir en tecnología. Claro, pero aquí me gusta lo has llevado por un lado que me gusta mucho eso. Ok, tengo toda la tecnología del mundo. Tengo unos cuadros de mando chulísimos con no más de 9 KPI por dashboard que es lo que mi cerebro llega a analizar. ¿Quién lo analiza? Es tan buena. Sí, porque es verdad que hay una cosa que siempre se vende mucho igual que hay muchas palabras como decíamos antes ¿no? El tema de la democratización de la analítica o de la democratización de los insights. Todo el mundo puede analizar. Hay cosas que sí pero la realidad es que siempre tiene que haber un perfil de un rol que sea capaz de poder ahondar en ese dato de no solo quedarme en la vista de pájaro de arriba sino de realmente meterme al barro porque la realidad es que no hay solo 5 o 9 métricas como decía sino que hay 200 abajo que puedes utilizar para responder preguntas de negocio y que dependiendo de la tecnología que tú uses tú puedes ser más rápido o menos rápido en responder esas preguntas pero son los analistas que no tienen por qué ser analistas matemáticos sino analistas de negocio tener la capacidad o la creatividad de hacer buenas preguntas y que se respondan con datos luego ya la tecnología te va a hacer más fácil esa respuesta a veces tendrás que aplicar código o a veces bucear menos o sea no tienes que ser un crack de R exactamente justo a veces justamente y nosotros cuando estábamos en ese lo que decías el MVP no hace falta estar volviéndose loco el dato está ahí fácil y a veces el dato la mejor pregunta de negocio la responde el de Customer Service no tienes que responder nada al dato pero es hacer una buena pregunta oye tengo esta métrica que se me está bajando que está pasando pues le pregunto al IT a ver si se ha caído la página web en lugar de meter tenemos un bucearra en el dato que puede ser hacerlo también pero a veces el dato es cualitativo no solo es cuantitativo como tal totalmente o sea que sí que hace la falta la falta de un analista tanto de negocio como tal que ayude a transformar esos datos en un tangible justo que le dé valor al negocio y que además forme porque dentro de ese ejercicio de cultura de lo que llaman data driven la gente que viene de pues a lo mejor de más de marketing o más de tecnología o más de negocio más de al final no hay las universidades por desgracia muchas no te asientan esa base de cultura del dato entonces el analista sí que viene de ese proceso y él no solo tiene que ser encargado de responder esas preguntas de negocio sino ser capaz de crear y construir cuadros de mando o dashboards o incluso evangelizar en el uso del dato para esa toma de decisiones y eso es un evangelista del dato me gusta o sea tú tenemos en la sembrada el brand ambassador y el data ambassador lo estoy viendo es que es así yo en mi link voy a poner data ambassador porque no lo tengo puesto en link en eso y me faltan todas las cosas que tengo es clave yo de hecho recuerdo trabajé unos años en Malta en una empresa de gaming y era una empresa matriz que tiene un montón de empresitas con diferentes juegos entonces la clave de nuestro departamento era el uso de esas herramientas de analítica que algunas eran más avanzadas otras no entonces en tu día a día tú estabas analizando pero también era construir un roadmap de aprendizaje y de medir cuánto el equipo que estaba en esa marca estaba utilizando esas herramientas de analítica no analizar solo el dato de los que jugaban sino internamente cómo esos equipos estaban aprendiendo a usar mejor todo lo que estábamos haciendo de hecho hacíamos un training en mes uno y analizábamos el análisis de a tres meses cómo él estaba utilizando cada piecita que había dentro de la herramienta o cada dashboard que estábamos montando y eso es brutal porque ahí es donde empiezas justamente a evangelizar o a construir esa cultura del dato para que no sean solo los analistas los que toman decisiones sino incluso diseñadores de hecho recuerdo en ING que cuando trabajábamos ahí que teníamos una célula de cerreo que era muy en modo IB testing y era un equipo en el cual había un diseñador un desarrollador y un analista tipo cerreo que era en este caso yo y los tres tomamos decisiones en base al dato yo hacía análisis más profundos pero la diseñadora era capaz de analizar qué estaba pasando pues en la web a nivel de sus diseños y tomar decisiones de cuando estaba pintando una nueva opción ser capaz de entender oye es que para montar esta web con este formato veo que los clientes están clicando aquí, aquí, aquí en lugar de lo que yo había propuesto entonces en base a eso tomo una idea que luego se convierte en un IB test que empiezo a analizar entonces es un círculo de una rueda en el que si solo el analista analiza se queda corto pero si todo el ejercicio de equipo de marketing es capaz de tomar decisiones es cuando aparecen las ideas es brutal para ir redondeando la entrevista porque tú sabes que podemos estar horas y horas te voy a dejar una pregunta de estas de que que respondes ahora en blanco claro que que hay después del dato que hay después del dato el contenido tío el contenido siempre yo creo que la clave y un poco lo que hoy contamos era como uno ese dato que tengo para encontrar cuál es la oportunidad de negocio y juntarlo al contenido para poder tomar acción porque si analizo por analizar o lo que hemos llevado haciendo muchas empresas el 360 de toda la vida pero no consigo jugar con ese dato para activar para sacar beneficios es cuando se pierde entonces después del dato viene el contenido o al revés después del contenido viene el dato y realmente debería ir a la vez pero podemos entrar en un ciclo justo totalmente nada me ha encantado la entrevista y la conferencia te agradezco que hayas venido que hayas venido aquí a Fundescent a compartir el conocimiento y según mis datos nos seguiremos bien muchas gracias un placer encantadísimo y hasta aquí el primer programa de Fundescent TV nos vemos en el próximo no faltéis os esperamos Fundescent TV